Como te contamos anteriormente, se dieron a conocer los ternados para los premios Gardel y nosotros estuvimos con los protagonistas. Tanto trabajo y ahora, aquí en Los Gardel, distinguido. ¿Te das cuenta? Ahora estoy nominado, no lo puedo creer. En Los Gardel siempre, desde que me dedicaba al periodismo, los venía a cubrir. Y ahora me toca estar nominado, estoy feliz. La verdad que muy feliz, muy feliz, porque es como un buen mimo. Y estoy feliz, feliz. Fodley, nominaciones, día de celebración. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Realmente sorpresa, porque tener dos nominaciones en los premios más importantes de nuestra música, por excelencia. Hay gente que sabe mucho. Supongo que nos hayan escuchado y que hayan visto algo que valga la pena. Nos ponen muy felices, muy felices. Por partida doble. Felices, la verdad que muy contentos. O sea, nominados por una canción a un disco que todavía no salió, que pertenece al disco Hola Mundo. Y todavía no se dio la luz. Y la verdad que ya Hola Mi Vida. Esté nominado como mejor video de canción del año. A nosotros nos ponen muy felices. Y bueno, está fiesta, nos cruzamos con un montón de colegas que a veces en ruta uno no se los cruza. Y please, qué sé yo. En Los Gardel volan también colegas, votan periodistas. Es un público difícil, ¿no? Por eso te digo, es un cariño de los padres, de la industria. Es una palmada. Está bueno. La verdad que siempre, siempre lo agradezco. Siempre le dije que me han nominado muchas veces. Me lo gané una vez, pero me lo quiero ganar 20.000 veces más. La transmisión del evento estará a cargo de TN y la conducción será de Roberto Pettinato y Catarina Espineta.